Hola bienvenidos otra vez a mi canal hoy vamos a estar haciendo algo muy especial por eso no tengo nada de maquillaje porque tengo a mi amiga paloma acá que me va a hacer algo espectacular en las uñas y quiero hacer un look después inspirado por lo que me hacen las uñas y eso lo van a ver en instagram así que arrancamos con las uñas entonces paloma contame un poquito de lo que vas a hacer y bueno vamos a hacer arte en las uñas queríamos hacer unas flores vamos a usar colores pasteles me encantan y algunos colores de contraste y también vamos a hacer un poco de estampo si vamos a usar el sellito para levantar el diseño que hace mira les voy a mostrar un poquito lo que me hizo el otro día que es increíble ya se me está yendo pero bueno ah bien entonces me saco no hay que pena era muy lindo cuando vos usas el jabón o te lavas las manos con jabón después del quites mate lo neutralizas y ya la uña queda lista para una buena espantada eso no sabía voy a aplicarlo en mi proceso cuando pinto las uñas cada día por medio porque soy medio obsesionada me relaja hacia las uñas entonces cuando se duerme mi bebé a la noche y mis hijos ahí saco todas las amantes y me pinto ahora no se están haciendo un mate así bueno lo primero que vamos a hacer es poner una base que puede ser de color puede ser con calcio algunos calcios que tiene un colorcito translúcido o puede ser transparente esto nos va a servir para dos cosas una es para que la uña no se tiña cuando le ponemos colores y como mis uñas amarillas y otra es que va a hacer que nos dure más el esmalte hay una marca en particular que te gusta usar o no importa no yo sé que hay marcas que son mejores que otras pero en particular yo voy usando así mezclando de lo que tengo a mano claro vamos a hacerlo así bueno aprovecho a decir no se olvide suscribir a mi canal dame un like y un comentario y me pueden seguir en instagram también ahora que estás poniendo yo ahora estoy poniendo un esmalte para el crecimiento pero yo lo que voy a usar de acá porque no lo puse sobre la uña directamente ya puse la base voy a usar el tono que tiene porque es muy translúcido y al mismo tiempo tiene un blanquito que me va a resaltar lo mismo así que ahí viene el mate buey mate y viene corriendo bueno voy a hacer algunas manchitas para darle un fondo de color no estoy haciendo ningún dibujito son solamente manchitas y voy a usar para eso todos pasteles ahora voy a usar pinceles que son bien finitos y donde los compraste yo los compro en estas casas donde venden de todo porque no son pinceles profesionales como trabajamos con esmaltes todos los químicos que estamos usando se van comiendo los pinceles sí mate entonces que vas haciendo como agregando si le estoy agregando de a poquito los pétalos porque hasta ahora son como más como manchas de color del fondo les aviso igual que esto es para la persona como yo que les gusta pintar las uñas y que es algo relajante porque si no se van a fastidiar porque es como detalles que a mí me encanta pero por ahí o juntarse con sus amigas y pintar dos juntas es re lindo mate como lo es me encanta me encanta porque es como un diseño en las uñas pero es como más sutil re loco al agregar un poco de negro que se va de unas manchas a unas flores es como bob ross es un chabón de las setentas ochentas que hacía tutoriales o sea muy adelantado así porque hacía tutoriales de cómo pintar y pintaba paisajes en diez quince minutos y te mostraba cómo hacerlo y al principio empezaba a hacer como dos manchas y de repente hacía una cosita y era un paisaje como re loco lo que voy a hacer es agregarle unas hojitas con estamping vamos a usar esta plantilla que tiene los diseños vienen por temas este es como de áfrica no sé pero son dos hojas si me gustaron las hojitas que tenía sí pero acá hay como más que tiene por esa herramienta es muy interesante para mí nunca lo vi pensé que iba a ser duro pero es muy suave es como de silicona silicona pero silicona suave vienen de distintos de distintas consistencias son todas siliconas entonces depende de cuán durito sea con qué esmalte puedes usarlo ok y también es todo un mundo si aquí en córdoba no es fácil encontrarlo bueno entonces para nuestra audiencia donde encontraste al final voy viendo algunas farmacias algunos negocios de billutería algunos bazares no sé como no hay un negocio específico entonces voy bien en todos esos lugares que me sirve que tienen que hacer para encontrar eso yo creo que lo mejor es buscarlo en internet ah ok tipo mercado libre sí porque ahí vas a encontrar todas las opciones que hay y si usas la aplicación o usas la página va a llegar a tu casa y vas a tener muchas más opciones pero es porque me gusta la búsqueda la pregunta es eso de contrarios que soy yo soy igual Diego se vuelve loco conmigo porque digo yo lo encontré como el mapa y una persona indígena lo hice con los dedos de pie que lo hice con un artesano del punto de y vamos lo encontré en google maps y vamos mi amor se queda tres horas de acá bueno pero bueno mi precioso mira esa hojita que linda agrega mucho es que los detalles esto es un sello entonces lo que nosotros estamos haciendo es sellar la uña un print o tenés el rey am supongo el esmalte retiro el exceso y con el sello levantó ok ahí terminamos de crear el diseño y vamos a ponerle una capa protectora de brillo quedó increíble era bastante dentro de todo fácil también también depende el que ponga abajo vienen los esmaltes que son específicos para estamping y ¿se puede hacer con esmaltes de gel por ejemplo? yo uso los tipo gel que tienen como la misma consistencia que un esmalte común pero tiene más brillo y dura un poquito más voy a limpiar lo que queda del costado ay eso es genial porque no pusimos un protector en el dedo para que no se manche que es la otra opción bueno muchísimas gracias paloma fue un placer tenerte en el canal nunca tuve las manos tan lindas en mi vida así que muchísimas gracias hasta la próxima chau tienes que mandar el peso chau tenemos hambre vamos ahhh habíamos preparado el otro ahhh ya lo preparaste? no si vamos a usar el otro rojo estéticamente perdón ni puede aguantar mirarlo aquella de estética es artista plástica entonces ese mate lo probas o su aspecto lo apruebo los vecinos están compartiendo su música cuando empiezas a bailar pasaron el reggaetano de comer y